Sí, bueno, tenemos afortunadamente otro partido en casa, creo que el otro día nos sentimos muy a gusto con nuestra afición, verdaderamente echábamos de menos el poder jugar en el Palacio, y ahora viene un equipo que está jugando muchas cosas también, que está haciendo un año fantástico, bueno, lo ha hecho también en competencia europea y en Liga Endesa, y la dificultad es muy grande, pero tenemos la fe puesta en el trabajo que estamos haciendo, en la gasolina que todavía nos queda para esta última semana y media de competición fuera de playoff, y tenemos muchísimas ganas de disfrutar un partido, aunque sabemos la dificultad que tiene, por la plantilla, por cómo juegan y por lo difícil que es siempre jugar contra Juventud de Badalona. Bueno, sigue mermado por las circunstancias que implican cualquier golpe en la zona del pecho, en costillas y eso, pues bueno, el dolor es intenso, pero bueno, yo creo que va mejorando, no en cuanto al dolor, pero sí en cuanto a la adaptación de lo que se tiene que poner para ir jugando, y la verdad es que está entrenando con normalidad, entre comillas, ¿no? Hemos tenido algún problema, pero bueno, los normales en esta época, sobre todo con estos cambios de tiempo que ha habido aquí en Murcia, ¿no? Con ese frío, con la lluvia, ¿no? Pues tenemos a un jugador ahí, bueno, lo normal, ¿no? Garganta, no sé qué tal, pero están todos disponibles para jugar, a falta todavía de un montón de tiempo, ¿no? A falta de dos entrenamientos. Yo creo que muchas veces has de ser consciente de que la competición en la que estamos es una competición difícil, y cuando juegas fuera de casa para ganar hay que hacer las cosas muy, muy bien y que enribando las haga, ¿no? Entonces yo creo que, ya lo he repetido alguna vez, ¿no? Que en esos tres partidos, bueno, Bilbao y Vascoña tuvimos muchísimas opciones de poder ganar el partido, y no fue así, y que solo estábamos descontentos a nivel grupal con el primer cuarto de Manresa, ¿no? No con el partido en sí, porque luego incluso con ese primer cuarto, a falta de tres minutos exactamente, teníamos bola con siete puntos abajo para ponernos a cinco o a cuatro, ¿no? No fue así, ya está, ¿no? Pero no puede repercutirnos a nosotros con la temporada que llevamos cualquier tipo de incidente que ocurra en las últimas diez jornadas, ¿no? Entonces sabíamos que la vuelta al castro nos iba a sentar bien, y así fue, yo creo que el otro día, aunque empezamos con ese desacierto, ¿no? Con ese mal juego en los primeros tres minutos, pues creo que luego el equipo jugó muy bonito y muy bien, ¿no? Lo que pasa es que ya es consciente de que eso es pasado, y que viene otro tipo de partido ahora el domingo. No, da lo mismo, yo creo sinceramente que da lo mismo, ¿eh? Creo que cuando tú tienes esa... Yo siempre lo digo, ¿no? Que a partir de la décima jornada es cuando se ve exactamente de liga cómo estás, ¿no? Y como tú dices, si hemos estado 26 semanas en playoff, el equipo es merecedor de luchar por esos puestos y va a intentarlo hasta el final, ¿no? Que en este momento, como ya hablamos hace dos semanas o tres, está dentro, puede estar fuera al acabar la jornada, o puede estar muy dentro. No, nunca le sabe, ¿no? Nunca le sabe. Lo que sí es verdad es que hay equipos que están luchando por el mismo objetivo, como son Bilbao, como son Breogán, como son Gran Canaria, para entrar, incluso todavía matemáticamente Unicaja, y lo que único que tenemos que hacer es ser fieles a lo que hemos hecho hasta ahora. Competir al máximo en cada partido y ver si al final del camino, igual que a mitad, tenemos una recompensa tan bonita como fue a mitad del camino, ¿no? Si consiguiéramos esto, pues estaríamos todos súper orgullosos. ¿Que vamos a luchar y a competir al máximo nivel? Sin duda alguna, sin duda, ¿no? Y como yo tengo fe ciega en lo que hacen los jugadores, pues por qué no al final del camino estemos ahí, ¿no? Pero no hay que pensar mucho, hay que pensar en Basas, en Vives, en Tomic, ¿sabes? En Brandon Paul, en Parra, en estos. En estos sí que hay que pensar en este momento, ¿no? Que son un equipo muy bien entrenado, muy bien armado, y que es difícil ganarlos, ¿no? Eso es nuestro único objetivo ahora mismo. Bueno, primero que es un equipo que juega muy bien al poste bajo, ¿no? No solo con Tomic, sino con algún otro jugador, que de cerca del aro con Virgander, pues es extremadamente peligroso. Es un jugador que le está dando una movilidad, incluso con su altura, y un buen hacer en tiros de dos puntos de 3-4 metros muy grande. La capacidad de asistir que tienen varios de sus jugadores, desde el exterior hasta también con Tomic, ¿no? La potencia que tienen física, ¿no? Desde Parra, incluso el mismo Brandon Paul, ¿no? Y esa manera que tienen de defender muy, muy intensa, ¿no? Que yo creo que hace que tengan muchísimas posibilidades de salir al campo abierto luego, que tengan posibilidades de que el equipo cometa errores, ¿no? El equipo contrario. Entonces, es un equipo muy difícil de jugar contra ellos, ¿no? Es verdad que en su casa, bueno, tuvimos la oportunidad de ganar, hasta entramos en el último minuto, recuerdo, con uno abajo, ¿no? Hasta la falta antideportiva de Jordan Davis, ¿no? Y tenemos esa misma ilusión, ¿no? De poder competir de igual manera e incluso mejor que ese día en su casa, ¿no? Porque tenemos un factor, obviamente, que allí no teníamos, ¿no? Que es nuestra afición, ¿no? Por eso estamos muy ilusionados de poder hacer un buen partido contra ellos. Sí, la verdad es que hace mucho tiempo que no veía una liga así, tanto por abajo como por las luchas del segundo, tercer y cuarto puesto, incluso quinto, ¿no? Y por la lucha del playoff. Pero yo creo que es lo bonito que tiene la competición. Creo que la pandemia dejó unas estructuras a nivel de presupuestos diferentes a las que eran otros años y a jugadores capaces de buscar no solo el dinero, sino una comodidad o un país o una estructura que les pudiera beneficiar también en su carrera personal, aparte de deportiva, ¿no? Y esto ha hecho que hay muchos jugadores, muchos equipos, y luego los equipos han ido dando cuenta a medida que va avanzando la competición de que tenían que reaccionar y ha habido muchos fichajes, muchas reacciones que han hecho que equipos fueran totalmente diferentes, ¿no? Y yo creo que el tener equipos como Breogán, en este caso, ¿no? Como el propio Ucan Murcia, que estén al límite de entrada del playoff, o que Manresa, que es un equipón, que Manresa gana una liga, ya está en Copa del Rey, pero también está en esos puestos, hace que la liga sea mucho más grande, ¿no? No quiero olvidarme de Bilbao, que Bilbao también ha estado mucho tiempo en playoff, ha llegado a una final de liga, pero equipos no habituados a conseguir esas cosas, que estén luchando por esto, es bueno, ¿no? Y lamentablemente, equipos que no están habituados a jugar con el descenso, pues también están ahí, eso hace, pues cada año que te plantees el nivel que tiene tan grande la liga en DSE, que cualquier tropiezo a nivel de dinámica, a nivel de mala suerte, a nivel de lesiones, te puede condenar a cosas que no quieres, o el año que tienes una buena química, una buena construcción de equipo durante dos o tres años como el nuestro, pues te lleva a luchar por puestos fantásticos, ¿no? Es la ligandesa, ¿no? Es algo especial, la verdad. No, esfuerzos no, si tienes que hacer un esfuerzo para venir, que no vengan. O sea, es decir, hay que sentirlo. Para mí lo que está pasando en este año es una cosa de sentimiento. El que lo sienta, que venga. El que no lo sienta, que no lo venga. Que no venga al partido. No pasa nada. Yo prefiero tener 5.500 o 5.000 que están como locos por animar al equipo contra el Juventud, que 6.700, de los cuales 1.000 vienen obligados para hacer un esfuerzo. No, no hay que venir ahora por sentimiento. Esto es una cosa especial. Lo que se está generando y a partir de aquí hay que creer en lo que se hace. Y el que crea, el que se divierta, el que crea que es bueno para él y para su familia venir a ver a Lucas Murcia, que venga, ¿no? Y son muchos, ¿no? Y por eso solo tengo que decir el agradecimiento a todos los que están siendo fieles durante la escena. El que quiera cambiar el sol por el partido del playoff, que no venga. Es decir, lo importante es que venga la gente. El partido es una hora 45, ¿no? Es verdad que ha llovido tanto que ahora sale el sol que la gente dice, hombre, no es normal, ¿no? Pero es una hora 45 de partido. Dos horas, ¿no? Luego afortunadamente vas, reservas a las 3 y cuarto en el puerto a ir con un pescadito, con tal. Ha ganado tu equipo, ha jugado bien, ¿no? Y luego tienes toda la tarde, que el sol aquí dura hasta las 8 y media, 9, ¿no? O sea que no hay excusa para no venir a ver a Lucas Murcia. Para mí es... Bueno, a mí me gustaría venir a verlo también. Es muy holgada, la verdad, ¿no? Yo creo que hay una cosa que te asegura un poco la tranquilidad o la respuesta ante los problemas. Que yo creo que eso es lo que diferencia estar abajo o estar arriba cuando hay un problema determinado en la plantilla. ¿Qué estructura tienes a nivel grupal y a nivel del club? ¿No? Y yo creo que cuando tú repites muchos jugadores en la plantilla con los que has tenido buen resultado, no solo deportivo, sino de la atmósfera y de reacciones ante adversidades, pues tienes menos posibilidades de que esas situaciones adversas que te encuentran te condenen a una caída en picado, ¿no? Va a ser el primer año. Creo que los últimos 5 o 6 que el equipo no tiene una racha de 7, 8 partidos seguidos perdidos. Siempre lo ha tenido. En los últimos 5 o 6 años, contando Europa, no contando Europa, ¿no? O incluso en más años. Quizás no conozco el dato exactamente, ¿no? Y eso muchas veces depende de la suerte, sí. Pero depende de la atmósfera que tengas dentro del equipo, ¿no? De cuando, como decía Costas, pierdes 3 partidos fuera, tranquilidad. Tranquilidad porque estás haciendo las cosas bien, no se echan las caras unos a otros, no dicen, es que el entrador ahora no me pone, no es que ahora en vez de tirar así, tiro así, no. Tranquilidad y vamos a ver cómo funcionamos con las cosas que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que eso sí lo puedes asegurar, ¿no? Pero eso no sabes. Bueno, los demás equipos también le pueden asegurar, pueden fichar mejor, pueden... Bueno, y luego que hay equipos que cambian. Mira, Manresa. Digo, son ejemplos positivos. También ha cambiado un montón de jugadores, aunque tiene una estructura de algunos parecida, pero ha cambiado jugadores que son sorpresa, ¿no? Moneke, no, Tomasson, son jugadores que no eran conocidos y no eran de la liga y han dado un resultado magnífico, ¿no? Baco. Entonces, que hay una línea ahí que es difícil averiguar el por qué pasan las cosas, ¿no? Pero cuanto mejor atmósfera de trabajo haya en la plantilla, en relación y sentimiento y compromiso con el equipo y con el club, más fácil es que las cosas. No te vayan mal. No te vayan mal o si te van mal, tengas una respuesta grande, directa, para solucionar los problemas. Eso es mi opinión, ¿eh? Mi humildo opinión, ¿eh? La verdad es que hoy tiene un partido especial a nivel emocional, ¿eh? Hoy me recuerda un poco a mí, salvando las distancias, ¿no? Cómo se sentiría Pacheco, ¿se acordáis Pacheco? Que jugó con nosotros el año pasado, ¿no? Que tenía 18 años, ¿no? No me acuerdo la edad que tenía. Jugó en Tenerife contra Marcelinho. ¡Ostras! Y el tío no... Al principio no sabía cómo reaccionar, ¿no? Entonces, no es que sea igual el ejemplo, ¿no? Me imagino que de Alcaraz uno de sus ídolos o su ídolo será Rafa Nadal, por supuesto, ¿no? Pero como es el de la mayoría de las personas, porque es un ejemplo no solo en tenis, ¿no? Hay muchas cosas. Pero vamos, es un partido que no me voy a perder, ¿no? Porque creo que implica un sentimiento emocional, algo emocional dentro del partido que creo que puede ser un buen aprendizaje para cualquier jugador joven o cualquier entrenador que tiene algún jugador joven, ¿no? Ahora mismo, la presión que tiene cualquier jugador español en cualquier comparativa que le hagan con el deportista más grande que ha habido seguramente en el mundo, ¿no? Que es Rafa Nadal, para mí, ¿no? De cómo gestiona todo, cómo juega, cómo habla con los periodistas, cómo se involucra con la sociedad, ¿sabes? Es que es la leche, ¿no? Entonces, esa presión, a mí me gustaría saber cómo la maneja, ¿no? Bendita presión, ¿eh? Que te puedan comparar con él, ¿no? Pero me gustaría entrar en el grupo técnico de Alcaraz y ver cómo lo están gestionando y cómo lo entrenan y aunque estoy convencido de que por lo que le he visto va a ser un súper dotado de esto, no es un súper dotado y va a ser un tío especial, ¿no? Además murciano, ¿no? Que yo creo que tenemos que estar muy contentos de ello. Yo creo que hay algo detrás ahí. Mira, ahora recordando lo que has dicho de los jugadores de... Yo recuerdo Neto y lo digo en el vídeo. Esto muchas veces depende de la familia, ¿eh? Las familias... Yo he tenido mucha suerte de estar con muchos jugadores jóvenes que han puesto todo de su parte y que tienen diferentes familias. Unas las familias les han ayudado y otros no les han ayudado, ¿no? Porque es muy difícil tener a un jugador tan joven como Neto, que vino con 18 años a San Sebastián, siendo un jugador reconocido más o menos en Brasil y viene a San Sebastián en una liga tan importante como esta o el caso de Alcaraz, ¿no? Que con tan poca edad, o el caso de Ricky, el caso de Donces. Todos es difícil que no tengan un entorno detrás muy bueno a nivel familiar, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Yo creo que no me hagan de que dentro de 10 mejores... No, estaba... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ya que estás... Lo acabo de... Lo acabo de comentar... Lo acabo de... Voy a sentarte si quieres admirado, ¿eh? Sentarte, que lo acabo de... Lo voy a dejar aclarado delante tuyo. ¿No? Lo voy a dejar... ¿Estaba escuchando ahí? Sois testigos de lo que acabo de decir, ¿no? Que son 10 jugadores que el ACB dijo. No son mis 10 favoritos. Ya he dicho... Ya he dicho que... Hubiera dicho a Lima seguro. ¿Vale? ¿Vale? Que segurísimo. Es el primero que he mencionado. Bueno. Lo ves, es que esto es así. Es verdad. Fue el ACB. Fue el ACB. Por eso. Pero vamos, que además me pareció bien. Además hubo más jugadores, ¿eh? Lo que pasa es que no han salido todos. Me preguntaban por más. Yo creo que por Buker era uno también. Sí. Y me parece que a usted había más. Había más. Y Herbel. A usted, a usted, me parece que también. ¿Eh? ¿Con Alcalá? No, hombre. Pero es una cosa normal. Nadal. He ido con él, pues, muchas veces. Pues, toda su vida con él, ¿no? Cuando ha jugado con su jugador español. Pues, bueno. Depende. Depende un poco, ¿no? Pero en este momento... Yo no me lo pienso. Es como lo del partido el domingo. No hay nada que pensar. Te respondió rápidamente. Va a ganar Alcalá, además. No hay nada que pensar.